En Los Ángeles no existe un rincón que no tenga comunidades indigentes. El altísimo costo de vida va convirtiendo las viviendas en un lujo impagable. Plazas, parques, autopistas y avenidas turísticas son el hogar de personas que deambulan, muchos de ellos muy sucios y en harapos. A otros se les puede ver gritando, hablando solos o caminando erráticamente. Según expertos, pueden ser síntomas de alguna enfermedad mental o los efectos de drogas, como las metanfetaminas, que los hacen alucinar y tener ese comportamiento. Hay varios grados de problemas de salud mental que vemos aquí. No hay un diagnóstico particular, pero algo que he notado por mi tiempo aquí es que hay muchos traumas que persisten, solo en las situaciones, tal vez ser robado, ser violado, ser golpeado. Rocky vive como indigente desde hace tres años por problemas de pareja. Muerta de miedo, sin un centavo y sintiéndose rechazada por todos, cayó en una severa depresión a sus 59 años. Después de pasar por algunos albergues, se instaló en un parque donde puso su carpa, improvisó un área de cocina y hasta una especie de ducha. Pero hace seis meses le aprobaron una vivienda a través de una ONG focalizada en personas sin hogar con trastornos mentales que además le consiguió un terapeuta. Lo que más espero al mudarme a un nuevo apartamento es el agua caliente, porque es mucho problema calentar agua aquí afuera, agua corriente y una mesa de cocina. Hay 53 mil indigentes como Rocky, de los cuales una cuarta parte sufre esquizofrenia, bipolaridad, psicosis o depresión profunda. ONGs y otros expertos coinciden en que el primer paso para tratar a un enfermo mental en situación de calle pasa por tener un lugar fijo para vivir. La Ciudad de Los Ángeles aprobó medidas para acceder a miles de millones de dólares para mejorar los servicios de un sistema hoy desbordado y construir viviendas sociales que hasta ahora no han sido terminadas. California es la quinta economía del mundo, pero tiene el índice de pobreza más alto de Estados Unidos si se toma en cuenta el costo de vida. California es la quinta economía del mundo, pero tiene el índice de pobreza más alto de Estados Unidos si se toma en cuenta el costo de vida. California es Smoothie la Cuartal, la Com región California es la Compliance de lasuntas, Dreams. California es la Código. Mira la Código. Barça es la Apocalipsis. Los Ángeles que estará bienhana. Gracias por ver el video.